Música Pasamos de inmediato a escuchar las palabras de bienvenida a cargo del licenciado José Raúl Paulino quien es el director del centro ITLA Bonao. Fuerte el aplauso para él. Steve Jobs, creador de la empresa Apple Computer, que es una empresa líder en el área de tecnología, en el área de informática, dice una frase muy importante. Estoy convencido de que la mitad de lo que separa a los emprendedores exitosos de los no exitosos es pura perseverancia. El senador Félix Nova es un funcionario exitoso, es un político exitoso y todo su éxito se debe a que es una persona perseverante, es un trabajador incansable, emprendedor y gracias a todas esas cualidades y muchas más que no vamos a destacar acá, es que nuestra provincia hoy exhibe este centro ITLA que va a ser de mucho provecho para toda la población, especial para la juventud. Vamos a continuación a pasar a escuchar las palabras de agradecimiento en nombre de los futuros estudiantes en ser beneficiados por este centro ITLA Bonao a cargo de la estudiante del Politécnico Francisco Antonio Batista García, a la joven Luz Mariel Rosario García. Fuerte el aplauso para ella. En primer lugar, al presidente Danilo Medina, porque se ha preocupado tanto por la educación. Al senador Félix Nova Paulino, abanderado de la educación en nuestra provincia, que con su plan de beca le ha brindado ayuda a miles de estudiantes y por ende a sus padres. Gracias al director de ITLA, José Armando Tavares. Y a la gobernadora Miriam Abreu, y con ellos saludamos a todos los de la mesa de honor. Senador Félix Nova, cede sus desvelos para que esta provincia, Monseñor Nohue, tenga el día de hoy este instituto y más. Y me paro aquí con ánimo y sobre todo con orgullo, porque este agradecimiento empezó hoy y no terminará jamás, sino que cada uno de los cursores, con su sonrisa, aprendizaje y título en mano, dirán gracias sin decir ni siquiera una palabra. Dios les bendiga. Gracias a Danilo Medina. Hoy decimos que Monseñor Noel da otro paso de avance hacia la República Digital, pero también gracias a un senador preocupado por la educación de este pueblo, pero que también consigue la mano de ayuda. Vea, senador, de todos nosotros. Vamos a continuación para conocer un poco más de lo que es el Instituto de las Américas, Tecnológico de las Américas de ITLA, y para ello llamamos al ingeniero José Armando Tavares, rector de ITLA. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Cuando él nos invitó a ITLA, ya hace un tiempecito, esto no existía. Había unos espacios que estaban disponibles. El senador es un hombre que atiende bien, es un gran anfitrión. Lo pasea a uno, lo da una vuelta, lo conversa primero, después lo conversa de nuevo. Le da un seguimiento a uno, vamos a decir seguimiento, un seguimiento continuo, tenaz, firme. Pero eso es una cosa buena para un liderazgo de una provincia, para el liderazgo de un pueblo, para el liderazgo de una comunidad. El contar con representantes tan comprometidos y que le da tanto seguimiento para conseguir cosas, para ponerlas al servicio a la comunidad. Merece un reconocimiento y un fuerte aplauso. Se lo merece. Por tanto, el ITLA está aquí respondiendo precisamente a ese seguimiento. Las palabras se cierren a cargo de un aliado de la educación y del desarrollo de la provincia Monseñor Noel. Recibamos con un fuerte aplauso al honorable senador de la República, Félix Nova Paulino. Miren, la razón por la que estamos aquí es lo importante. Miren, estamos aquí y hoy estamos inaugurando este centro porque hace José Armando una semana que nos hace hoy, hoy estamos a ocho, hoy hacen doce días que nosotros en Bonao inauguramos la Escuela de Bellas Artes. Hace doce días que la inauguramos. Y he comenzado por la Escuela de Bellas Artes porque fue una batalla que libramos, señores. Este es de las ocho extensiones que tiene el ITLA en el país, en boca del equipo de José Armando y de él, la mejor, la mejor. Pero no es la mejor porque en Bonao seamos comparones, no, no, no. Es que en Bonao somos delicados. Y lo que se hace en Bonao tiene que ser bien hecho, porque lo hacemos para el país. Entonces, el ITLA viene a fortalecer el personal laboral de Monseñor Nohuel. Porque en Bonao tenemos varios politécnicos y tenemos una población estudiantil interesante. Pero nosotros tenemos que fortalecer los jóvenes que puedan prepararse a nivel técnico bien especializado para que puedan optar por empleo y nada más no estén esperando hacer una ingeniería que le dura cuatro o cinco años. Que ellos puedan ser ente activo, laboral, lo que va a redundar en beneficio de ellos y de los familiares. Y por supuesto, de la provincia. Para mí el ITLA representa una gran oportunidad ya que no tengo que irme literalmente a Santo Domingo para estudiar. El ITLA viene a representar una parte importante para la juventud de nuestro pueblo y la comunidad. En el cual nosotros hemos tenido la facilidad del apoyo que nos han dado con nuestros estudiantes. Es de gran importancia porque así nosotros lo valoramos. Al igual que ellos, para capacitarse. Me siento muy orgullosa de que el ITLA esté en la provincia de Monseñor Nohuel. Ya que esto indica que tendremos un desarrollo en el conocimiento de los estudiantes en el área de informática. Esto es desarrollo para nuestra provincia. Bienvenido ITLA. Seguimos trabajando. Seguimos trabajando. Seguimos trabajando.